En este momento con Nicole y Eva, dos artistas plásticas. Eva se dedica a todo lo que es la parte de pintura, de arte, y Nicole a todo lo que es redes y comunicación. Gracias por invitarnos. Eva, bueno, contanos un poquitito de lo que estamos hablando. Bueno, los miércoles de arte surgió como iniciativa para que haya un espacio para exponer, también porque no hay muchas galerías acá, entonces para que los artistas puedan presentar sus obras. Yo soy curadora de arte y le conté la idea a los chicos, y somos todos un grupo de trabajo que convocamos a todos los artistas a que vengan a exponer los miércoles para que puedan exponer sus obras y también para que el público conozca más el arte, para que se fomente el arte, la cultura acá en Mercedes. Perfecto. Bueno, Nicole, muy buenos días. Contame un poquitito cómo nace esta comunicación para que la gente pueda venir y ver las obras de arte que hacen los artistas y en este caso que va a presentar mañana Eva. Hola, ¿cómo están? Buenas a todas. Bueno, como dijo Eva, somos un equipo de tres, donde Eva, bueno, es la que trajo el arte a este equipo. Yo me encargo más de la parte de redes, de difundir qué es lo que hacemos en los miércoles de arte, que un poco se trata de esto, de fomentar el arte local, de que las personas de Villa Mercedes y en general conozcan un poco a los artistas que están ocultos. Bueno, nada, tratamos de eso, de difundir a los artistas locales. ¿Cómo se puede hacer, Nicole, para comunicarse con Pago Chico, para venir a visitarlos, para venir a estar en este ambiente de arte que va a ser a partir de mañana? Bien, todo el contenido que hacemos para los miércoles de arte lo pueden ver por la página de Casa Pago Chico, en la red social Instagram. Y para que los artistas se comuniquen con nosotros, para poder exponer en los miércoles de arte, nosotros tenemos un Gmail que es miércolesdearte.bm.gmail.com Se pueden comunicar por ahí para pasarnos toda su información y también que nos puedan mostrar sus obras para nosotros evaluar y ahí sí coordinar ya la fecha con su exposición. O también nos pueden encontrar en nuestras redes, de Eva, Nicole o Nico, que después se los podemos pasar y dejarlos ahí. Perfecto. Bueno, contanos un poquitito, Eva, qué es lo que vas a mostrar en esta muestra que se va a hacer aquí en Pago Chico a partir del día miércoles, o sea, mañana. Mañana, sí. Mañana va a exponer Mateo Jiménez, un dibujante acá de Villa Mercedes, que ya viene con una trayectoria en el arte, incluso es un artista internacional también. Así que a las 20 horas, todos los miércoles, que esté miércoles de arte, a las 20 horas va a haber una charla con el artista, así lo podemos conocer personalmente, así nos cuenta él personalmente qué es lo que hace, qué es lo que lo incentivó a conocer el arte y a contarnos su técnica, su trabajo, qué es lo que lo inspira. Entonces, cada miércoles, del miércoles de arte a las 20 horas va a haber una charla, también va a haber música en vivo, así que mañana los esperamos a todos. Todo el día van a estar las obras expuestas de Mateo Jiménez, y si no, a las 20 horas tenemos la charla con el artista. Bueno, va a ser buenísimo, porque es la única vez en Villa Mercedes que se empieza a abrir un local como Pago Chico. Por eso, ustedes pueden ver la ambientación que es bellísima y de esa manera pueden estar totalmente calefaccionados y bueno, por ahí si se quieren pedir un café o cualquier cosa lo pueden hacer y de esa manera abrir las puertas como lo hacen ustedes los artistas y presentar distintas obras. Sí, por supuesto. Y vamos a ir incluyendo no solo artistas plásticos que tengan que ver con el dibujo, con la pintura, sino también escultura, fotografía, cerámica, cualquier artista que haga alguna manualidad, alguna artesanía puede acercarse también, vamos a poner las obras, a los músicos también los vamos a incluir en estos miércoles de arte y también vamos a incluir la parte de coctelería de autor que mañana también va a estar incluida en el miércoles de arte, tanto como en la parte culinaria. Así que va a ser miércoles de todo tipo de arte. Bueno, Eva, perdón, Nicole, ya para despedirnos, pasarnos el horario y las redes de ustedes para que se puedan comunicar a la gente. Bien, como dijo Eva, las obras van a estar exhibidas mañana todo el día, así que se pueden pasar en cualquier momento y van a estar, las van a poder ver, las van a poder disfrutar, pero la artista a las 8, 8 y media va a estar acá hablando y contando un poco en qué se inspiró, cuál es su trabajo. Así que bueno, nos esperamos. La idea es esto, compartir, que vengan, que tomen un cafecito y van a ayudar a los artistas locales, que verdaderamente eso es como nuestro objetivo, discernir su trabajo. Bueno, algo muy importante, la dirección. La dirección es Avenida Mitre, 1365. Perfecto. Bueno, ¿algo más por decir, Eva? Sí, que para mañana reserven su lugar, su mesa acá en Casa Pago Chico, porque el miércoles anterior vino mucha gente, estuvo muy lindo, así que si ya reservan con anterioridad, pueden llamar por teléfono, pueden entrar a la página, al Instagram de Casa Pago Chico, al Instagram de La Calandria y van reservando su lugar para mañana. ¿Me decís el número del teléfono? Ahí lo ponemos en la... Ahí lo vamos a poner en la... Listo. Bueno, bueno. Bueno, gracias chicas, muchísimas gracias, gracias por habernos invitado. Y bueno, realmente le decíamos lo mejor, obviamente... Los esperamos. Acérquense por un ratito. Vamos a hacer un tiempito para estar acá. Bueno, y nosotros nos vamos con ese ruidito de la fuente, que me mata, me encanta. Así que, gracias chicas por invitarnos, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos buscando la información directamente de exteriores. Si quieren, pueden volver a ver este video, las veces que quieran, por Instagram, por YouTube, por Facebook, y a través de F-Melatina 103.9.